Lo que hay que decirle a los vecinos es que no fue modificada la Ley Nacional de Tránsito 24.449 que exigen los artículos 36 y 40, el seguro y la RTO para circular. Por lo tanto sigue vigente. Entendemos que hubo una modificación en lo que es el funcionamiento del registro automotor que dejó vigente un artículo antiguo que no hacía referencia a sus requisitos. De todas maneras, desde la administración, desde esta gestión, hemos entendido que debemos ponernos del lado del ciudadano. Es muy fuerte la comunicación que ha existido respecto a esta errónea comunicación. Por lo tanto no vamos a exigir estos días, pero sigue siendo vigente circular con revisión técnica obligatoria y por supuesto también con el seguro correspondiente. Sí, pedir cédula verde, carnet de conducir, seguro, RTO. En este caso estas dos últimas no las vamos a estar requiriendo estos días para evitar simplemente discusiones o intercambio de opiniones con los agentes de tránsito. Y lógicamente vamos a trabajar con toda la requisitoria que corresponde y con los controles de alcoholemia en los lugares que ya están establecidos.